¿Qué es Miguel Ángel Varios? Estamos con Miguel Ángel Varios, que es doctor en Educación y Ciencia Política y ha estado participando de una de las primeras mesas de la jornada de hoy sobre horizontes de la educación. Y una de las cosas que proponía Miguel era repensar una pedagogía latinoamericana de nuestra América. Sí, en épocas de que el sistema abundo trata de implementar un pensamiento único a partir de la idea del fundamentalismo de mercado o de la globalización de la indiferencia que nos habla el Papa Francisco que genera una sociedad del descarte, nosotros pienso yo que debemos aprovechar estos espacios para recuperar una conciencia histórica frágil de América Latina en un momento en que hay una debilidad de América Latina. Y esa fragilidad de la conciencia histórica está en que somos una cultura común que nos cuesta autototalizarnos. Y por eso, para mí, es fundamental la figura de José Martí y de las cátedras martianas de Simón Rodríguez, de Arturo Jauretche, de Alberto Mentor Ferré y de todos aquellos que han pensado que somos una cultura común. Simón Bolívar, por supuesto. ¿Por qué? Porque esa cultura común, mestiza, unidad en la diversidad y pluralidad, debe recuperar una pedagogía latinoamericana que plantee que la cultura es el todo, el nosotros, y la educación es la transmisión intencional de una cultura y la transmisión de valores para crear un sujeto, un ciudadano sudamericano, para la adquisición de saberes y competencias, para la toma de decisiones en tiempo de incertidumbre. Eso significa educación. Lo que ha ocurrido es, además de la fragilidad histórica, es que una rama de la pedagogía, que es la didáctica, hegemonizó a la pedagogía o a la ciencia de la educación. Entonces, todos los congresos de educación que existen, se habla de la didáctica en el sentido de lo áulico, de cómo vamos a enseñar, qué estrategia vamos a ocupar en el aula, qué rol ocupa el docente, qué rol ocupa el alumno, qué rol ocupa los medios masivos de comunicación, las nuevas tecnologías, y lo que hace a la gestión educativa. Hay muchísimas licenciaturas en los últimos años de gestión educativa, pero de nada vale esta cuestión instrumental si no se tiene la matriz esencial de qué vamos a enseñar. Y qué vamos a enseñar es lo que hay que discutir, qué ciudadano, qué sujeto queremos para nuestros niños, para nuestros jóvenes, entendiendo que estamos en un mundo de permanente cambio, de una revolución cotidiana, porque el homo sapien, hijo de la aldea y del planeta Gutenberg, o sea, de la imprenta y del libro, está siendo reemplazado por el homo idens, que es la imagen, la unificación en una pantalla del texto, el sonido y la propia imagen, y eso, por lo tanto, genera una gran fragilidad histórica, y la conciencia histórica, y eso no nos permite pensar en una pedagogía nacional como lo pensó Martí. Entonces, en la hora de nuestro bicentenario, mal llamado bicentenario, es la hora de la segunda independencia, o independencia definitiva, y no hay independencia definitiva sin una emancipación cultural que debe empezar por el sistema educativo. Miguel, una última pregunta, al menos para esta conversación. ¿Cómo pensar este escenario en un momento de cambio donde en los países latinoamericanos las nuevas derechas están accediendo, en algunos casos, por los golpes institucionales, y en algunos casos por la vía auténticamente democrática? ¿Cuál es el desafío en esos contextos? Bueno, yo pienso siempre que la actualidad por sí misma no existe, que la actualidad es una actualidad histórica, y una actualidad histórica es el proceso retroalimentativo entre pasado, presente y futuro, futuro, presente y pasado. Pienso que se han cometido errores que hay que asumir. Solamente asumiendo errores se puede lograr comprender las derrotas para trascenderlas. Y uno de los errores fundamentales que se ha cometido en estos años fue que no hay proceso de integración latinoamericano sustentable en el tiempo, sino hay un proceso de integración cultural que parta de la educación. ¿Cómo puede ser que los sistemas de acreditación de títulos no existan y que los colegios profesionales sean más fuertes? O sea, el colegio médico, los colegios médicos o los colegios de arquitectura, o sea, los colegios que otorgan matrícula, son más fuertes que los ministerios de educación. O sea, que esto es una locura. Entonces, y esto hay que abordarlo sin ningún tipo de hipocresía, con sinceridad, como le estoy hablando yo, en homenaje a Martí. Porque en época de oscuridad decir la verdad huele a tradición, pero si yo estoy acá es porque creo que la integración es una necesidad de vida o muerte. Y si no logramos eso, seremos basureros de la historia. Gracias, Miguel Ángel. Al contrario. Gracias.